¿Me toca la puerta? ¿Mmm? ¿Quién será? ¿Francisco? ¿Francisco? ¿Quién es por acá? ¡Mamadio, hermanos! ¿Cómo estás? Qué pena que haya llegado para que me hacen avisarle. Permiso, siga. ¿Qué más, señora Daniela? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Qué pena que el casista estaba haciendo un trabajo ahí, pues... ¡Ven a saludarlos! ¡Vamos a hablar comiendo! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Antes de comer, vamos a hablar. ¿Se ve ahora cuando comen, no? Sí, claro, en mi casa. ¿Seguro? Vamos a dejarlo todo. Vamos a hablar. Amén. Amén. Amén, amén. 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 Listo, vamos a comer. Cuéntame, ¿cómo ha de usted? Ha de aprovechar! TeníanOSE CHAPITAS ¡No has comido así! ¿Si? ¿Mым? Pero comas, ¿por qué no comes? ¿Comedamos y? Esa es una ña. Nosotros estamos comiendo. Ay, y ese cuadro. Ese hermoso cuadro. Ah, ese con el gordo. Más lindo. Ese cuadro que es viejo, una foto vieja. Sí. Sí, tengo muchos amigos. Y allá, hay otro. Allá está el otro. En la otra pedra, pues no he puesto. Pues por la mitad, porque no he puesto más justillas. ¿Y por qué no han arreglado la puerta? No, porque... No nada más queda tiempo. ¿Cierto, amor? Sí. Ay, no. Chao. 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 Bueno, esos termines o ropa? Esa sí queda la sopa. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. ¿Lo encontró o no? Sí, también lo tenía yo ahí, lo tenía ahí, lo estamos comiendo. ¿Cómo vas a ver ustedes? Para mí nadie se estaba acá. ¿En qué momento? Francisco. ¡Más, cúbrale!